Son leyendas del gran Kung Fu Panda Junto a Fideos creció, nunca gloria o fama buscó Montañas escaló, así fue el guerrero dragón Kung Fu Panda El maestro Shifu vio crecer al guerrero Le enseñó su destreza para quitarle el miedo Kung Fu Panda El vive, entrena y pelea con los cinco furiosos Protege el valle y pelea, pelea sin descansar Kung Fu Panda La leyenda de Po ¡Genial!